Medregal con berros y salsa de chicharos Vamos a necesitar nopales en rajas Los cuales vamos a cubrir con sal gruesa Dejamos reposar unos minutos Y posteriormente los enjuagamos en agua Y reservamos Necesitamos también 200 gramos de medregal fresco El cual vamos a freír con aceite Y un poco de sal Agregamos una cucharada de mantequilla Cubriendo todo el filete Aparte, en una cacerola Vamos a calentar la salsa verde de chicharos En otro sartén Vamos a cocer con un poco de sal Unos tomatillos baby Para emplatar Servimos los lopales con los tomatillos Agregamos la salsa de chicharos El medregal Y acompañamos con hojas de berros Mis queridos estilócratas No me queda más que Darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente Tenemos más de 500 mil suscriptores Y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y esto es algo muy importante Que quiero enfatizar Yo soy Ricardo Domínguez Y ustedes saben que este es su canal de Estilocracia Y con estos 2 millones de visualizaciones Queremos ofrecerles a ustedes La posibilidad De promoverse a través de nosotros ¿Para qué? Para que 2 millones de visualizaciones Estén pendientes O tomen nota De quiénes son ustedes Qué hacen ustedes Y qué ofrecen como servicio O como producto Contáctenos Y podemos hacer una buena negociación con ustedes Contáctenos al correo Infoestilócrata Arroba gmail Punto Com Tomen nota